La selección juvenil de fútbol de Norte de Santander obtuvo su clasificación en el torneo nacional que se realizó recientemente en Medellín. En el primer juego los rojinegros vencieron a Chocó 4 por 1, después empataron 1-1 con Caldas, vencieron 1 por 0 a Quindío, perdieron 2-1 con Antioquia y le ganaron a Bichada 4 por 1. Gracias a Dios lo planeado se notó en Medellín, se hizo un trabajo bastante interesante durante enero y yo creo que ahorita están consiguiendo los resultados. A Dios y a la humildad del grupo atribuyeron los motilones su clasificación. La gloria nos la dio Dios y un equipo muy humilde, muy unido, una excelente familia y yo creo que todos estamos comprometidos con lo mismo, la clasificación. Del 22 al 28 de marzo se llevará a cabo el próximo hexagonal, la sede aún está por definirse. Estamos comprometidos con el hexagonal que vamos a tener, del 22 al 28 de marzo, no sabemos cuál es la ciudad pero el equipo sigue comprometido que llegue a la gran final. Los norte santandereanos continúan trabajando para lograr el tan anhelado paso a la gran final nacional.